Muy bien, la verdad que fue una noche increíble porque hemos empezado ganando rápido y luego fue todo bien para el equipo y hoy fue mi debut también, entonces yo creo que es una buena cosa para el equipo y para mí también. Bueno, como he dicho antes, intentar de ser uno más, de trabajar, empezar también a tomar contacto con los compañeros y saber un poco lo que quieren de mí, que como el entrenador y los compañeros también. Entonces poco a poco me voy adaptando al equipo. Muy bien, muy bien, la verdad que me recibieron muy bien. Conocí a Yannick también y que Tomás también jugaba en el Mónaco, entonces lo conocí un poco y la verdad que he encontrado un grupo muy muy familiar y yo creo que eso va a facilitar mi integración.